¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué mis hermanos! ¡Qué buenos son! ¡Oiganlo bien! ¡Me venden la carne! ¡Ay, qué buenos hermanos! ¡Qué buenos hermanitos yo tengo! ¡Ay, es que lo comen todos! ¡A tuve! ¡Me dejan el rabo! ¡Me dejan los huecas! ¡Me dejan la pata! ¡Me dejan los verdes! ¡Me dejan la pata! ¡Me dejan la pata! ¡Oigan, hermano! ¡Qué buenos hermanitos yo tengo! ¡Te dejan el tarro! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos son! ¡Qué mis hermanos! ¡Qué buenos son! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! ¡Qué buenos! A comer, 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 te quema mi familia, que familia que hay de riego, que buenos son mis hermanos, a comer, me dejan los tarros. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.